Hola a todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com, volvemos con una videoreseña y hoy os hablaremos de este libro, Perros, Gatos y Asesinatos, un libro de Z.C. Benítez, publicado por editorial Exlibric y un libro muy corto, un libro de sólo 118 páginas, letra, bueno, bastante grande y es un libro lleno de misterio, suspense, asesinatos y sorpresas. El género del libro, en este caso se trata de un libro, novela negra, misterio, thriller, suspense y de estos libros que tienen giros inesperados y que se esconden varias sorpresas, lo cual realmente nos ha gustado mucho. El argumento del libro, tras sufrir un percance con un perro de raza peligrosa, al doctor Carlo Fontana le quedarán unas secuelas tanto físicas como psicológicas. Recientemente inaugura su propia clínica veterinaria, donde está dispuesto a practicar tranquilamente su oficio, pero un inesperado encuentro con un felino desencadenará una serie de asesinatos en el centro urbano de Cádiz. Lo curioso de este argumento es que, tras hablar con el autor, nos ha dicho que varios de los hechos que suceden en el libro, pues están basados en hechos reales. La lectura del libro, en este caso es una lectura súper rápida, súper amena, realmente sin tregua. Pensad también que es un libro muy corto y realmente no te da respiro. Tienes ganas de seguir leyendo en todo momento y lo puedes leer en un solo día, o vaya, depende del tiempo que tengas, pero en tres, cuatro horas te puedes leer todo el libro. El lenguaje utilizado es muy coloquial, tiene también toques humorísticos y el misterio, el suspense, está presente en casi todas sus páginas, con lo cual realmente es que no puedes dejar de leer. Creo que es un libro ideal cuando venís de lecturas más densas o incluso cuando sufrís bloqueos lectores. Es un libro muy recomendado en estos casos. Los personajes. Hay muy pocos personajes en este libro, cuatro, cinco, seis como mucho, y el gran protagonista es Carlo Fontana. De hecho, tan protagonista que el libro está escrito en primera persona, lo que nos hará en todo momento ponernos en su lugar y entender qué es lo que pasa, qué es lo que siente, qué es lo que vive y por qué hace lo que hace. El final del libro, y no haré ningún tipo de spoiler, en este caso es un final que nos ha gustado muchísimo. Es un final creo que genial para este libro y ya no sólo por lo que sucede, que a algunos pues os puede gustar más o os puede gustar menos, sino porque al final, en las últimas páginas, se concentra un montón de sorpresas, de giros inesperados, que es todo esto, todo aquello que buscamos, ¿no? Los lectores amantes de este género. Incluso la sorpresa llega hasta la misma última página, el último párrafo del libro. Y esto realmente es algo que nos encanta. Y vamos con nuestra valoración. En este caso, la nota que le ponemos al libro es un 7, un notable. Realmente es un buen libro, te deja con muy buen sabor de boca, porque es lo que decimos, va incrementando la intensidad, y las últimas páginas realmente se concentra ahí toda una serie de sorpresas que hace que quedemos pues muy muy satisfechos de esta lectura. Al mismo tiempo, es una lectura corta, sencilla, y que consigue lo que es, creo, el gran objetivo, ¿no? Que es distraer y hacer pasar un buen rato al lector. A título informativo, y dirigido a aquellos lectores que cedéis los libros a vuestros hijos o a personas no adultas, deciros que hay una página, sólo una página en el libro, pero hay un fragmento, una escena de sexo explícito. Muy bien, pues hasta aquí la vídeo reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre decimos, seguidnos. Es muy buena forma, es una gran oportunidad para descubrir grandes lecturas. Estamos también en www.blogliterario.com y sobre todo en Facebook, en Instagram y en Twitter. Aquí tenéis las direcciones. ¡Hasta la próxima!